Para nuestro municipio Constanza que todo cuanto usted se proponga, siempre recordando en la base de nuestro trabajo, es que se cimientan los éxitos, los proyectos. Así es que vamos a trabajar, a levantarnos bien tempranito para iniciar nuestras labores. Este Valle Encantado del Caribe que se caracteriza precisamente por eso, por ser un pueblo de gente productiva, trabajadora, que en el día a día pues se levanta tempranito para llevar el sustento a su familia y de esta forma pues también contribuir con el logro de los objetivos comunes de nuestra comunidad. Así es que buenos días. Este día 3 de enero 2023. Muchas veces al inicio de cada año cometemos incluso cuando estamos en los cheques, en algunas comunicaciones, a veces erramos en la fecha. Pues no señores, día 3 de enero 2023. Bienvenidos a Buenos Días, Constanza.